Sí, o sea, fue fuerte lo que hay que pasar. Nada, no hay mucho más que decir. O sea, y al rompecabezas se va a terminar armando... Fue fuerte de verte simulando los movimientos de tu amigo y también la patada del atacante en ese momento. Sí, bueno, sí, pero es lo que me pidieron y la verdad que no cuesta nada. ¿Qué expectativa tenés con respecto al juicio? ¿Qué pensás que puede ser justicia, que puede ser lo justo después de un fallo? Sí, yo qué sé, el pedido de perpetua de pie en todos, pero la realidad es que ahora mismo la cabeza estaba en otro lado en dar lo mejor de cada uno y en lo que vamos. Lucas, ¿te hubiera gustado verlos con el rostro descubierto para identificarlos? Tampoco los miré mucho. La realidad es que no hubo mucho ni me necesito. ¿Los creés arrepentidos? ¿Los creés que están arrepentidos? No sé, prefiero no hablar mucho más. Lucas, Lucas, por último.